Se mira bien bonito el matrimonio, ya está loco por casarse. Se abre fuerte señores, y sale. Este es Alfredo Hernández aguantando el reparo, levantando la mano izquierda para aguantarnos siete. Y venga ese aplauso público. Bonda, bonda, bonda válida. Que venga el aplauso, yo les dije que esta monta sí prometía. ¡Qué bonito es lo bonito cuando todos le echamos ganas! Vamos a ver, ayúdenle, ayúdenle. ¿Qué le pasó? Cayó mal creo. Informe, informe. Esta monta es la que pagó el señor alcalde, tuvo suerte que le salió larga y bonita, como a él le gustan. Ya lo sacaron de ruedo. Viene la siguiente monta señores, saliste de la cámara. Viene y sale, sale reparándose frontal, va hacia la derecha. Y el jinete levantando la mano al cielo, se va, se va, se va. Se queda, se queda, se queda. Ahí sigue en el lomo del ejemplar, levantando la mano hacia el cielo. Y... ¡Está válida señores! Aguantando los ocho segundos reglamentarios. El Cusuko, segunda monta de la noche pegada. Y el aplauso del público que suene en las gladerías. Cuando el tico le dice que va a estar buena, es porque ya la vio en Facebook, mano. ¡Qué bonita monta, qué bonita! Dos montas nos ha brindado, no por gusto. Es uno de los campeones a nivel centroamericano. Este que les hemos presentado, el Cusuko, fue campeón en México, fue campeón en Honduras. Y allá por San Miguel, se está trayendo todos los premios. ¡Qué bonito ese ganado! Les dije, este ganado es para reparo. Este ganado es para montas. El de...